Bueno, la verdad que con mucho gusto porque se repite nuevamente en nuestra provincia la visita de funcionarios haciendo importantes anuncios. En este caso tenemos la presencia del Director Nacional de Migraciones y el Ministro de Transporte y se han firmado convenios donde se anuncia que la prioridad hoy en día es el norte argentino y dentro de estas prioridades está la realización de obras en lo que es el aeropuerto de Posadas, en lo que es el tren y también obviamente como ya se viene anunciando la instalación de nuevas casillas en lo que es el paso Posadas-Encarnación. Justamente D.E.C. mencionaba que evalúan y que van a invertir en mejoras en el servicio del tren, de la infraestructura tanto como del servicio. Sí, bueno, el tren es un servicio que está concesionado, obviamente que cualquier mejora se tiene que hacer en un acuerdo con el Ministerio de Transporte y la empresa que da el servicio. Sin lugar a dudas esto va a traer beneficios y va a dar celeridad en lo que es el paso, seguramente con una extensión de horario del servicio de la concesión y nuevos vagones. Hay que ver en cómo se concreta este acuerdo, pero mejorando lo que es el paso Posadas-Encarnación con nuevas casillas y dando un mayor servicio con el tren, sin lugar a dudas, vamos a dejar de ver estas largas filas. ¿Puedo ponerlo al tanto al delegado nacional, digo, de inmigración? Sí, el director nacional, antes de venir acá a la invitación de la inauguración de esta obra, estuvimos en el paso y me dio instrucciones de que hagamos todas las reuniones que sean necesarias con los organismos que trabajamos en el paso para que antes de fin de año se concreten estas obras.